Y en Oruro un juez sentenció a 30 años de prisión al asesino de un joven de 23 años. En julio de 2015, Jaime Canchari de 23 años de edad fue asesinado dentro del Hotel Beirut. Los autores del delito eran trabajadores del hotel y fueron descubiertos cuando uno de los asesinos se tomó una fotografía con el celular perdido de la víctima. A más de 5 años de lo ocurrido, un juez dictó sentencia de 30 años sin derecho a indulto contra uno de los autores. El 14 de julio de 2015, en circunstancias en que ex empleados y empleados de un hotel habrían ingresado al departamento del propietario y lo habrían victimado a efectos de robar sus pertenencias como también celular, dinero, una computadora y se han llevado las cámaras de seguridad que existían. Uno de los acusados se ha ido a procedimiento abreviado, está ya con 30 años. Se ha dictado una sentencia en contra de Julián Fernández por el delito de asesinato y lo ha grabado también con una sentencia de 30 años sin derecho a indulto.